En Lurín, una familia busca a un taxista que se encuentra desaparecido. Tras iniciar ellos mismos la búsqueda, encontraron el vehículo con un impacto de bala dentro de una cochera en Pachacamac, donde además había varias autopartes. David, donde quiera que estés y estás bien, tus hijos te esperan. Es el doloroso clamor de una mujer que busca al padre de sus hijos desde el último jueves en Lurín. Como todos los días, David Pedraza Hurtado salió de su casa para trabajar con un auto que alquilaba para usarlo como taxi. Las horas fueron pasando y David nunca regresó. Los familiares del hombre desaparecido junto al dueño del carro iniciaron la búsqueda con ayuda del GPS y tras varias horas de recorrido encontraron el auto que manejaba David al interior de un inmueble en la zona conocida como Cerro Las Tunas, en Pachacamac. A partir de las 7 de la noche perdimos comunicación, su celular ni nada. Última comunicación tuvo con una enamorada que tiene. Pero no fue lo único que hallaron. Los policías de la comisaría de Villa Alejandro encontraron al menos seis vehículos desmantelados. Dentro del carro, el carro lo hemos encontrado sin placa atrás ni adelante. En esa cochera hemos encontrado autopartes, tanques de gas, parabrisas, llantas, puertas de carros. La familia sospecha que David habría sido asaltado, pues el taxi tiene un impacto de bala y rastros de sangre. Los asientos están medio rasguñados, como que ha habido una pelea o defensa, algo, no sabemos qué es lo que le ha pasado. El dueño de la cochera donde encontraron los vehículos está inubicable. Queremos buscar al señor Néstor Rivera Espinosa, que él debe saber quién le dejó el carro en su domicilio, porque cuando fueron a reclamar el carro, él salió todo prepotente y cuando fueron con la policía, desapareció. Mientras tanto, Lisette y sus dos hijos continúan rezando para que David aparezca. David, aquí estamos. Por favor, sé que te vamos a encontrar sano y salvo. Dios es grande. Hazlo por ellos. Si tiene algún tipo de información sobre el paradero de este padre de familia, no duden en comunicarse al 953-5998-18. ¡Gracias!